Bueno, propiciamos todos los debates aquí en Minuto 1 y nos parecía muy interesante propiciar también el debate de la izquierda que viene en ascenso. El año pasado tuvo, bueno, hay diputados nacionales, Salta, Mendoza, El Sur y en varias provincias han crecido y mucho. Está Gabriel Solano del Partido Obrero y Taiz Hackman de Patria Grande y aquí están Patricio del Corro, del PTS, Ariel Elger de La Fede y Demian García de La Brecha. Gabriel, ustedes hicieron hace poco un acto en el UNAPAR convocando a la unidad de la izquierda. ¿Es posible o van a ir cada uno por su lado como históricamente ocurre en la Argentina? Hicimos un acto de 10.000 personas en el UNAPAR, lo cual habla del ascenso de la izquierda que vos hablabas, pero la izquierda no está dividida. Tenemos el Frente de Izquierda, que lo integra el PTS, Izquierda Socialista, el Partido Obrero y ese que ha sacado el año pasado 1.300.000 votos, conquistado diputados nacionales y pensamos que para el 2015 está planteado un nuevo ascenso. Tanto porque los kirchneristas, una parte importante, el voto kirchnerista no va a caer detrás de Scioli, porque los progresistas no van a caer detrás de este frente, ya sea con Macri, ya sea con Massa. Y por lo tanto para el 2015 la izquierda, a través del Frente de Izquierda, puede crecer, y mucho. En Salta vos decías, estamos peleando en abril, la posibilidad por primera vez en la historia de que la izquierda gane en la ciudad capital, como es la ciudad capital de Salta. Y pienso yo que esto se ha desenvuelto a partir del Frente de Izquierda y de la candidatura de Jorge Altamira, que indudablemente juega un papel de empuje y de liderazgo en este proceso político. ¿Patricio del Corro lo ven así ustedes? Sí, por un lado... ¿O todavía hay divergencias? No, desde ya que hay divergencias. Pero por un lado lo que compartimos es que el Frente de Izquierda, en las elecciones pasadas, es el que obtuvo casi el 90% del voto que aglutina a la izquierda, y que este año tuvo un gran crecimiento también por la exposición de los diputados que se conquistaron con esos votos, y que los trabajadores, los jóvenes, que votaron al Frente de Izquierda, vieron que el Frente de Izquierda cumplió, y es principalmente en un punto. Los diputados del Frente de Izquierda estuvieron a la cabeza de las principales luchas de los trabajadores que hubo en la Argentina este año. El cronista dijo que el conflicto de Lear fue votado por los CEOs de las principales empresas como el conflicto sindical más importante del año. Ahí estuvieron los diputados del Frente de Izquierda, como Cristian Castillo, como Nicolás del Caño, al quien nosotros también estamos proponiendo como precandidato a presidente para abrir una discusión dentro del Frente de Izquierda, que se propuso también... Tres candidatos, está Altamira, está Del Caño y está Alejandro Godard. La izquierda, nosotros compartimos que hay que desarrollar esa discusión, y nosotros una cosa, esto fue acompañado también por un acto que realizamos el sábado pasado con el Estadio Argentino Juniors completo, donde estuvieron las principales luchas obreras, los principales diputados de la izquierda también, y la fuerza que tuvo la izquierda se mostró no solo en votos, sino que en la Ciudad de Buenos Aires, los dos principales estadios fueron completados por la izquierda. ¿Y está ahí, Hackman? Yo, la verdad, Gustavo, estoy preocupado. Si uno mira la foto de hoy en la Argentina, si las elecciones fueron ahora, están peleando más a Macri Scioli, el próximo presidente. Y esa es una foto horrorosa, desde mi punto de vista. Entonces, hay que discutir, como vos planteabas al inicio, qué posibilidades hay de construir un gran espacio, más amplio, incluyendo, por supuesto, al Frente de Izquierda, pero hay otras expresiones del movimiento popular de la Argentina, para tratar de construir un pueblo que pueda contrapesar esa tendencia de recambio conservador que todo el mundo ha estado alfateando desde el 2015. Es decir, cualquiera de los candidatos presidenciables de los principales... ¿Fap Umen perdió la oportunidad de ser esa alternativa? No, yo creo que Fap Umen es un frente directamente de centro derecha, porque hace poco, cuando estaban todos los empresarios reunidos ahí en Puerto Madero, se peleaban, Clarín se acaban, se peleaban Massa con Sanz, con Cobos, con Biner, quién salía en la foto con el establishment de la Argentina, con lo cual no creo que sea un frente que tenga que ver... Ahora, sí hay expresiones del movimiento popular de la Argentina que estamos fragmentados, pero que en el 2015 tenemos una oportunidad, tiene que haber voluntad política, de construir un gran espacio con distintas... En vez de pelearse por quién va a ser el candidato del Frente de Izquierda, yo creo que tendríamos que estar discutiendo eso. Demian García, ¿cuál es tu opinión? Ustedes son de la brecha. Nosotros somos de la brecha, sí. El tema de la unidad de la izquierda... ¿El momento de Darío Santillán? ¿Son del movimiento Darío Santillán? No, no, es una organización hermana, tenemos muchas coincidencias con ellos, pero no somos exactamente lo mismo. Compartimos muchos espacios con ellos, entre ellas la corriente política y sindical Rompiendo Cadenas, también con otras organizaciones. Esto lo menciono porque para nosotros la unidad es muy importante y que cuando existen acuerdos y cuando hay una voluntad de construir, a pesar de las diferencias, es posible avanzar en espacios de unidad, sea la Rompiendo Cadenas, hay un espacio que se llama ATE desde abajo, es una de las principales fuerzas de oposición en ATE a nivel capital, que también integran 5 o 6 organizaciones y un montón de activistas independientes. La cuestión de la unidad de la izquierda la necesitamos no solo para ir a elecciones, porque también nosotros, ¿qué quiere decir que seamos de izquierda? Quiere decir que queremos 3 concejales más, no. Quiere decir que esperamos, que queremos un cambio social de fondo. Entonces para eso es un plano más para dar una disputa, pero no podemos quedarnos solo en eso. Y en el terreno sindical un año de ajuste como este es fundamental y en eso tenemos una deuda muy grande como izquierda. Ahora vamos a ir al tema ese de sindical. Ariel Elger de la FEDE, ¿cuál es tu visión de la izquierda en este momento en la Argentina? ¿Pueden ir unidos o no? Creo que es un interesante debate qué es la izquierda hoy, qué es ser de izquierda, qué es la unidad, la unidad en sí mismo como una consigna, una identidad. Nosotros creemos que la unidad se tiene que dar primero en tener claro quién es nuestro enemigo. En la Argentina y en Latinoamérica que es el imperialismo. Segunda cuestión, la unidad en función de la construcción de la patria grande y la integración latinoamericana como se viene construyendo en estos años. Y es una unidad en un programa que tiene que ir avanzando las transformaciones estructurales que todavía hoy en la Argentina no están. Se ha avanzado mucho y creo que eso es lo importante y que nosotros valoramos del proceso actual argentino que están en correspondencia al proceso continental, pero hay que seguir avanzando justamente en las modificaciones de la matriz estructural de la economía argentina. Una unidad que para nosotros es de la izquierda, una unidad que tiene que ser del movimiento nacional y popular argentino y latinoamericano y una unidad de los credos religiosos, la teología de la liberación de los judíos progresistas que se vaya articulando en un gran frente de liberación nacional y social. Justamente en el plano sindical ha habido un importante avance de fuerzas de izquierda, no solamente aglutinadas en los partidos, sino también en general que responden a otros sectores que no son las dirigencias sindicales tradicionales. Ustedes ahí tienen experiencia, Demián es delegado del Ministerio de Economía, pero digo, en general ahí sí hay unidad, ¿no? O sea, ahí se mezclan partidos que están en el frente de izquierda, otros que no, fuerzas de izquierda más independientes. ¿Ahí creen que hay unidad en lo sindical, en la acción? A mí me parece que la unidad, primero el ascenso de la izquierda en el movimiento sindical es muy amplio, va desde los petroleos de la zona sur, de la Patagonia, de Santa Cruz, de la provincia del kirchnerismo, hasta ingenios azucaridos en Salta. Y en el medio tenés Mendoza, Laguón de Córdoba, en muchísimos lugares. Ese ascenso tiene que ver con un contenido político de la izquierda. Porque vos pensás lo siguiente, el gobierno kirchnerista gobierna hoy... ¿Es todo lo mismo la izquierda hoy? No, no, no. Porque Demi recién decía, hay que blanquear qué es la izquierda. No, todo lo mismo no es. Pero son todo lo mismo, digo, en este momento, a ver, ustedes todos muy lindos hablan, pero tienen tres candidatos diferentes en este momento. A ver, primero, el frente de izquierda, yo decía, es un frente de tres partidos, que es el que ha reunido acá 1.300.000 votos, y le decimos a las fuerzas de izquierda lo siguiente, sumen a este proceso, hagan propuestas políticas, digan cuál es su programa, y vemos cómo pueden colaborar con un proceso que está en marcha, pero no podemos empezar de cero. A ver, ahí está, ahí mira con cara medio... Si a Macri, a Cobos, a Scioli, le oponemos un gran frente de izquierda, que obtenga ya no 1.300.000, sino 2.000.000, 3.000.000 de votos, en defensa del salario, en defensa de los trabajadores, contra la burocracia sindical, por las libertades democráticas, la izquierda tiene una posibilidad inédita en Argentina y en América Latina. Yo creo que probablemente mucha gente que esté del otro lado no va a entender muy bien de qué estamos hablando. Para mí hay que simplificar más este debate. Hoy en la Argentina hay dos posiciones. Yo nombraba recién este conclave del foro de convergencia empresarial, donde se juntan dos 60 cámaras empresariales, 900 empresarios, a discutir las bases para la Argentina que viene. Todos los candidatos presidenciales de los bloques dominantes están ahí. Macri, Massa, Biner, Cobos, Scioli, etc. Van a aplicar ese programa antipopular que los empresarios están discutiendo. Entonces hay una posición que dice, para resolver los problemas de la Argentina hay que hacerle más concesión a los empresarios. Esa es una posición. Después hay otra posición de quienes decimos que no. Que para resolver los problemas de la Argentina hay que quitarle justamente el poder que tiene el poder económico y darle más poder a los trabajadores y a los sectores populares. Todos los que estamos de acuerdo con esta segunda afirmación, yo creo que deberíamos ir juntos a elecciones, porque si no van a ganar los otros. Y eso es lo que hoy está pasando. Entonces, una cosa, un segundito. Porque Alejandro mencionó, nosotros venimos a hacer una campa en el Obelisco la semana pasada, donde estuvo el perro Santillán, el pollo Sobrero, Feliz Días. Hay muchas luchas populares referentes de todo el país en donde se planteaba esto. Bueno, si podemos unirnos en lo sindical, si podemos unirnos en luchas, ¿por qué no nos vamos a poder unir también en las elecciones? Mirá, Gustavo, para mí hay un punto clave en la división. El Frente Izquierda tiene un programa hecho en común y ha hecho una experiencia en común. Y en la práctica política los diputados del Frente Izquierda han actuado como un bloque. Esto es porque tenemos un programa claro que no está con ningún sector de los capitalistas. Acá después la diferencia es, hay compañeros que opinan que se puede tomar un atajo, haciendo alianzas con sectores como Lozano o como de Llenaro, que son hoy los que visitan al Papa, que es el principal obstaculizador del derecho al aborto legal, seguro y gratuito en Argentina. O con el gobierno de Milani y que está tapando a las empresas buitres, como es el caso de Lear. En lo sindical, que ustedes decían si hay mayor unidad, hay mayor unidad y es necesaria reforzarla. Pero claramente acá hay que poner toda la fuerza. Porque si en el 2015 todos tenemos acuerdo que la derecha avanza, en el caso, por ejemplo, de Lear, nosotros opinamos que la izquierda tiene que poner toda su fuerza ahí y focalizarse. ¿Por qué? Porque hay un hecho que es clave para el futuro de los trabajadores en la Argentina. Una cosita nada más. ¿Vos decís que el problema de la unidad de la izquierda es la culpa del Papa? No, el problema, acá en Argentina hay que discutir, si se vienen los despidos, ¿cómo se van a frenar? En Lear hay despidos ilegales, se está violando la ley de empleo 24.013. Entonces si la izquierda no trabaja contra los despidos, todos juntos, no podemos pensar en un debate con otros sectores. Ariel, Ariel del Partido Comunista. A mí me parece complicado también plantear la unidad con quién, con el Momo Venegas, con Mochano. Ahí la izquierda sindical, clasista y combativa, se unió con lo peor de la burocracia sindical. Bueno, también en algún momento estuvieron al lado de la sociedad rural. También en algún momento estuvieron al lado de la sociedad rural. Y eso les ha costado frente a la opinión. Y eso me parece... No, no lo ha opido de ninguna manera. El frente de izquierda no ha participado, ni con el Momo Venegas, ni con la sociedad rural. Y por eso se ha desarrollado... No, no, de ninguna manera ha habido paros y nosotros hemos compartido los paros. Ahora, sin embargo, si ustedes vienen a decir de la mano de Milani que la izquierda no puede plantear un paro por un bono de fin de año, por ejemplo... Yo no dije eso. Nosotros queremos exigir el bono de fin de año contra la burocracia sindical. Yo no dije eso y yo soy parte de la CTA de Yasky, en la cual estamos peleando... Es una parte muy grave que haya despidos y legales en la izquierda. Empresas como LEA, apañadas por el Ministerio de Trabajo, están violando la ley. Yo adhiero a que acá se están dividiendo las aguas y hay un bloque de poder que se es la UIA, que es los bancos privados, que es la sociedad rural. Ahora, hubo leyes importantes que defienden los intereses de los trabajadores. En ese camino fue la ley de defensa del consumidor. ¿Qué hizo el frente de izquierda en el Parlamento? Ya estuvo. No se puede abstener de derechos importantes. ¿Qué se hizo con la ley de medios de comunicación? El gobierno votó la RT al servicio de las empresas. Eso nos notifica. Vamos a decir que el Ministerio de Trabajo no retrocede con los despidos y legales por ejemplo. El frente de izquierda, que son completamente ideales, eso es lo importante. En el Parlamento, el frente de izquierda, realmente ha defendido de forma consecuente todos los intereses populares. Vos recién decías la ley, por ejemplo, de medios. ¿Quién está anulando la ley de medios ahora? El gobierno, al aprobar en el Senado ya una ley de telecomunicaciones que le permite a Telefónica y a Telecom, lo que prohibía la ley de medios, que pueda brindar servicios audiovisuales. Tenés que decirlo acá porque vos defendés al gobierno kirchnerista. Entonces la izquierda defiende, en este punto, fundamentalmente los intereses de los trabajadores y no lo que está haciendo el gobierno kirchnerista. Ahora bien, si insisto en esto, la izquierda, por primera vez después de mucho tiempo, que viene peleando en Argentina de hace años y años y años, ha logrado un desarrollo electoral importante. Pelea en provincias porcentajes muy altos de votos. Yo no sé si lo sabe, quien ve este programa, la Ciudad de Buenos Aires, pero por ejemplo, Resistencia. Una provincia que hoy dice un diario, 4 de cada 10 personas no tienen agua potable. La lista del Partido Obrero sacó el 10% de los votos. En el norte de Santa Cruz el 25% de los votos. ¿Por qué lo cito acá? Porque la cuestión electoral es el emergente de un proceso popular que cambia la historia de Argentina. Hasta ahora los trabajadores durante muchos tiempos se decían, solo pueden ser peronistas. En cambio, ahora está habiendo un proceso de confluencia de la izquierda con los trabajadores y si eso se profundiza, cambia la historia de Argentina. Eso es lo que le acuerdo. Desde afuera del frente de izquierda, ¿ustedes cómo lo ven? Digo, ¿hay otra izquierda que no sea la que está describiendo Gabriel? Hay muchas expresiones de la izquierda en la Argentina. El frente de izquierda, Gabriel lo decía, es un frente de tres partidos. En la Argentina no hay tres partidos, hay muchísimos partidos de izquierda. Movimientos sociales de distinto tipo que no se reivindican en forma partidaria. Conflictos y luchas sociales protagonizadas, no por partidos políticos, no por partidos de izquierda. Es decir, hay una diversidad enorme. Ahora, la pregunta es, mirando para adelante, ¿cómo hacemos para unir todo eso? Porque en un año va a haber un nuevo gobierno en la Argentina. Yo creo que mientras nos estamos peleando acá entre nosotros, Scioli, Massa, Macri, se matan de la risa de nosotros. No, no se pelean, está bueno porque quieren decir que están vivos ustedes. La derecha se une fácilmente y nosotros tenemos una dificultad. Eso es otra cosa. Se matan de entre sí. Escuchame, la derecha se matan de entre sí y la izquierda al revés. Ellos se están dividiendo permanentemente. Mirá lo que está pasando en el UNEN, hay 18 candidatos de la frente para la victoria. ¿Dónde está la unidad de la derecha? Están en el retroceso los partidos tradicionales. Es la derecha. Lo que está avanzando, la izquierda avanza en la Argentina. Entonces, a mí me parece que todas las... Pero la pregunta, Gabriel, es cómo hacemos para que ese avance, sea realmente en el 2015 una alternativa de gobierno y no son... Bueno, pero eso implica discutir... No, no, hoy no es. La izquierda no es una alternativa de gobierno. Ahí también en lo que planteaba recién Itaí, tienen razón, Gabriel, ustedes lo acaban también de sufrir. Digo, los grupos de poder en la Argentina, cuando convocan a los candidatos, ni los tienen en cuenta ustedes. Son pocos los programas que invitamos a los candidatos de la izquierda. Hablamos, fue de Cámara. También la invisibilización de la izquierda, porque la izquierda tiene 1.300.000 votos, un creciente peso en los sindicatos, un creciente peso en el movimiento estudiantil... ¿Y por qué creen que los invisibilizan o no quieren ocultar? Bueno, porque a ninguno de los grandes medios de comunicación le resulta simpático que la izquierda avance. Porque si, por ejemplo, la izquierda que está cercana al gobierno, la izquierda entre comillas, tiene que hablar de los despidos que hay en la industria, de que les mata, es su aliado sindical, y sectores que se reivindican de izquierda están con el Papa, que es el principal obstaculizador de la ley del aborto, o sea, legal, seguro y gratuito, y que fue uno de los tipos que hizo... Pero no se van muy lejos a veces, porque es el tema del Papa, el tema del Papa, el imperialismo. Te pongo otro ejemplo de eso. Mira, vos fuera de cámara hablábamos... Te pongo otro ejemplo, en el Ministerio de Economía hicimos 12 protestas adentro del Ministerio este año. 400 personas, 600 personas adentro del Ministerio haciendo palmas, bombos. Dos veces salimos en los diarios. Y estamos a 20 metros de la Casa Rosaya y 4.000 precarizados. Y capaz que tienen que ir a cortar... Ahí salen 5.000 pesos. Pero tenemos una venta... Porque eso también les critican, que van a cortar las rutas. ¿Eso no creen que lo genera algo en contra? ¿No creen que es un método que tienen que rever? Mirá, tenemos la siguiente situación. Hay un punto que es que los trabajadores, cuando no tienen ninguna otra opción, tienen que salir a protestar a las calles. Yo te decía, los despidos que hay en la industria hoy, en particular en el EAR, son ilegales. Van contra uno de los pilares de las leyes laborales en la Argentina, la 24.013. Son completamente ilegales porque no había procedimiento preventivo de crisis. Sin embargo, esta situación, la única solución que tiene para la ley es volver a tomar a los trabajadores, no indemnización, nada, sino volver a ponerlos en su puesto de trabajo. Si el gobierno ha sido oídos sordos... Bueno, dicen que es un tema de la justicia. No, pero si el gobierno ha sido oídos sordos... El tema de los medios, lo digo porque en este programa venimos muy seguidos y lo agradecemos. Pero tengo un ejemplo en Salta para que vos veas. Entonces, los medios al Partido Obrero no lo quieren sacar nunca. Y ganamos las elecciones en la capital de Salta. Es decir, ¿los medios pueden modificar la realidad completamente? No. ¿Por qué? Porque si hay una militancia popular fuerte, si el programa que tiene la izquierda realmente da una salida a los problemas de la población, a pesar de que los medios no nos quieran sacar, nos hemos abierto un camino. Y eso me parece que es lógico que así sea, porque la izquierda se caracteriza justamente por ser una fuerza militante, no una fuerza armada con recursos de tipo marquetinero, que viene Durán Barbe y te dice poner la cara así, poner la cara allá. Es una fuerza militante. Por eso digo, peleamos por detrás de los medios, peleamos por detrás de los medios. Afuera de la Cámara nos decía, con razón, hoy un diario importante, La Nación, no sacó a Altamira. Cuando ve las encuestas, hay cinco candidatos, siempre Altamira aparece. Hoy no nos sacan a Altamira. ¿Por qué? ¿Es una proscripción? Es una proscripción. ¿Eso hace que la candidatura de Altamira caiga? No. Vas a ver, y te lo puedo asegurar, que la candidatura de Altamira puede permitir un crecimiento importante para el año 2015, a pesar de que La Nación no lo haya sacado hoy. Bueno, ahí evidentemente hay algo que saldar, digo, por parte de los que están en los lugares, en los ámbitos sindicales, en los ámbitos de disputa. Ahí ustedes sienten que el gobierno vino a romper, digamos que de alguna manera fue una divisoria de aguas en la cual quizás se perdió mucho tiempo dentro del discurso de la izquierda, y sobre todo ahora, en este último tramo, donde parece ser que ya no va a tener la incidencia que tuvo en los últimos días. ¿Cómo lo viven en todos estos años? Hay muchas luchas que dar que no se resume todo contra el gobierno o a favor del gobierno, digamos. Ahí hay muchos, como de parte retomando lo que decía, los grupos de poder van más allá solo del gobierno. Sí, pero yo creo que igual me de las maneras... ...en la patronal, tu primer enfrentamiento es con la patronal, lea, digamos. Después te enfrentás con los problemas que tenés a Bérnica... Ahora, ¿no creen que han gastado los partidos tradicionales de la Argentina o los partidos políticos gastan mucho tiempo justamente en la lucha contra el gobierno que termina el 10 de diciembre del 2015 y hoy no hay propuestas alternativas? Yo creo que el problema es poder identificar al enemigo. Yo creo que es algo... ¿Cuál es tu enemigo? No, no, pero ¿con qué sentido te lo planteo? Desde el inicio está con que identificar al enemigo. ¿Cuál es tu enemigo hoy? ¿Se puede hablar en términos de enemigo hoy? Yo creo que el decir enemigo es cuáles son los grupos de poder en la Argentina. La economía argentina es un 70% extranjerizada. Están en manos económicas que pujan y articulan. Que haya determinada izquierda, que aparezcan los medios y demás, hay que decir. Es verdad, la ley de medios de comunicación ahora, ¿por qué Clarín tanto confronta con el gobierno? Ese no es parte del enemigo que tienen los trabajadores y el pueblo en la Argentina. Los bancos, ¿por qué se están poniendo tan en contra del gobierno? La 125 fue un claro ejemplo de disputa entre el pueblo y la clase dominante. ¿Qué hizo la izquierda? ¿Qué hicimos los trabajadores en ese conflicto? ¿No es indiferente esa disputa? Yo creo que ahí está claro quiénes son los grupos concentrados en la Argentina y cuál es nuestro rol, ¿no? De acumular una correlación de fuerzas para revertirlos. Creo que eso es lo que está bien decir un millón de votos. Pero lamentablemente los tres candidatos de derecha en la Argentina, tenemos que revisar cuál es la subjetividad de nuestro pueblo. Porque lamentablemente está habiendo un giro a la derecha de la subjetividad y tenemos que pensar qué es lo que está haciendo. ¿Y Macri, Massa y Scioli? Scioli también. Yo creo que me quedé pensando en lo que preguntaba Alejandro. Efectivamente hubo una división de la izquierda con el kinerismo en todo este año. No diría de la izquierda solamente, en general del movimiento popular. Uno lo ve en el ámbito de los derechos humanos, en muchos ámbitos. Pero creo que tenemos que perder de vista el contexto en el que estamos hablando. Yo creo que es claro que para el 2015 hay un consenso muy fuerte que se está cerrando en el Poder Económico, en el Stalking de la Argentina, que tiene que ver con tener a partir del 2015, y ya lo estamos viendo desde ahora en realidad, un gobierno más funcional a los intereses del Poder Económico, que baje el gasto, se dice que para parar la inflación hay que achicar el Estado, mejorar las relaciones con el mercado financiero y internacional. Ese consenso está muy fuerte. Y cualquiera de los que gane, de los que están en los principales, evidentemente está comprometido con eso. Entonces, los que no estamos comprometidos con ese programa antipopular, yo creo que es una irresponsabilidad que no podamos plantear un marco de unidad, por diferencias de si el candidato es Altamira, si el candidato es el del Caño, si tal cosa, si tal es amigo de no sé quién que es amigo del Papa. Todas esas discusiones son totalmente secundarias, cuando lo que estamos hablando es que en la Argentina vamos a tener un programa antipopular que va a implicar que más argentinos tengan hambre, que tengan saldo precario. Ese es el problema que tenemos, no la discusión. Nosotros estamos contra pensar los atajos. Los adanos, por ejemplo, de Llenaro han sido parte de los que avalaron, gran parte de los momentos de ajuste. En eso el Frente Izquierda, por eso decía, es completamente distinto porque no ha sido basado en eso. Yo una cosa por la pregunta que me parecía interesante. ¿Por qué luchamos juntos entonces, Patricio? Luchamos juntos en un montón de lugares. Ahora, sin embargo, por ejemplo, ustedes han optado por hacer alianzas con sectores como Llenaro, la CTA Michelin, lo cual es difícil pensar cómo se va a combatir el ajuste con ellos, con independencia. Yo te puedo asegurar, Gustavo, una cosa de más. Se me terminó el tiempo. Tenemos un programa para gobernar Argentina. El Frente Izquierda lo tiene. Igualmente. Y ese es el desafío que tenemos. Igualmente, esto... Están abriendo el Frente Izquierda para terminar. Para gobernar la Argentina necesitamos... Este jueves se votó una nueva jornada nacional de lucha de los trabajadores del LEAR para salir a denunciar que queremos pasar unas fiestas sin ninguna familia en la calle y sin que los despidos sean algo que vuelva a suceder en la Argentina masivamente, como está sucediendo ahora que hay 400.000 despidos. El jueves, nueva jornada nacional de lucha. Los invitamos a todos a participar. Bueno, gracias.